bueno amigos bienvenidos a este primer vídeo amigos de la saga de gta san andrés amigos estamos aquí ya escuchando el intro vamos a iniciar con esta saga amigos vamos a hacer el modo historia desde cero amigos vamos a estar con cj con su hermano con los grupos street amigos quédate hasta el final del vídeo amigos para que veas todas las misiones que vamos a hacer vamos a estar reaccionando a este gran juego amigos acuérdense recordando el pasado este juego yo me lo jugué cuando iban a secundaria entonces esto ya hace miles de millones de años amigos antes de iniciar con el vídeo los invito a que se suscriban compartan del like activen el botón de notificaciones amigos para que no se pierdan todo el contenido que subimos en el canal de rocky games amigos para que no te pierdas la segunda tercera cuarta quinta misión amigos cuando vayamos a san todos lados y pues bueno amigos los dejo con este cumbión y continuamos con el vídeo amigos bueno amigos a ver ya estamos aquí iniciando con el vídeo amigos clásico clásico amigos clásico aeropuerto internacional de los santos vamos llegando amigos viene nuestro amigo sí jay es mamá está muerta dice dice nuestro hermano ahora amigos brutalidad policial amigos brutalidad policial amigos en todos lados en todos lados pasan amigos en todos lados pasan amigos pero a ese negro a este negro amigos al final de la serie amigos vamos a ver qué es lo que le pasa al tío ese es bueno i clásico amigos clases no de típica a policías que llegan y y quieren hacerte te roban y demás y pues bueno en mi barrio pasa en el tuyo también y yo creo que en todos lados pasan a cuántos no nos ha tocado batallar ahí con un madero no a mí lo que me tiene flipando en estos momentos amigos esos son los son los graficazos amigos y y dice mierda aquí voy de nuevo territorio de los balas de los vallas amigos pero los balas de los vallas no dieron bien vamos a ver amigos es por aquí vamos con este estoy desarmado ahorita no tengo absolutamente nada obviamente me acaba de ir a la policía va 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 es por aquí ojo 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 vamos a soltarle de puta cosa a ese perro a la mierda amigos se viene el putiza mierda mierda corre perro corre perro perdí la bicicleta amigos perdí la bicicleta eh la misión de recuperarla eh vamos a veremos qué sucede estoy un poco nervioso la voy a recuperar amigos la recupero porque la recupero vámonos recuperamos la rila amigos eh recuperamos la rila big smoke big smoke big smoke amigos eh chale amor que hablar de big smoke el recuerdo de mamá el recuerdo de mamá momento triste para carl carl johnson amigos cj ojo 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 amigos eh salió un gordo eh salió un gordo salió un gordo mister grasa eh ser grasa de verde llamado big smoke amigos que pasa perro hey perro bueno amigos a ver vamos vamos aquí con big smoke amigos alias mister grasa mister pasado de grasa amigos mister pasado de grasa abismo camino por algo es el big smoke amigos a ver eh estamos aquí en el en el en el cementerio amigos vamos a ver a la mamá de carl de carl johnson eh está aquí ya eh su su hermano no recuerdo su nombre amigos no recuerdo su nombre vamos a ver cómo se llama no lo recuerdo amigos que gran postal amigos que gran postal amigos eh muchos recuerdos aquí es donde llega el vehículo de los bayas nos empiezan a tirar plomo pero ande perro eh que graficazos amigos eh yo había visto estos graficazos cuando era niño olvídate amigo yo yo flipaba eh a ver hay que seguir ojo ojo a mierda 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 vamos bien vamos bien vamos bien me la pelas perro me la pelas uuuh bien perra madre amigos eh me rompí el hocico en la bici bien ya sé cómo brincar amigos sé cómo brincar bien hecho amigos primera misión amigos primera misión win eh con algunos contratiempos por ahí pero un winner amigos un winner y bien estos perros me dicen que estos perros me dicen que soy soy un estorbo amigos pero me la sudan amigos me la pelan bueno amigos a ver aquí ya vamos a la segunda misión es en la casa de rider amigos vamos a ver eh pues qué peda con rider no vamos a ver venga viva ese 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 es el medio estilo amigos eh bien 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 hay que llevar a rider me parece que hay que llevarlo a la a la pizzería amigos y en la pizzería vamos a matar a un tío con escopeta amigos y ahí es donde vamos a hacer con nuestra primera arma grande la escopeta ojo jojo jojo eh quiere que vaya a la barbería sí claro hay que ir a la barbería amigos y nos cambiamos el look no sit down sit down dice el perro vamos vale ese está bien ese está bien ese está perfecto no claro espero que estigues por mucho tiempo esta vez bueno dice dice que me veo bien crazy amigos entonces puede ser no a ver hay que entrar a la pizzería vamos a robar en la pizzería y le vamos a hacer le vamos a armar ahí un cagadero al compa este que tiene la escopeta amigos si no comes perderás pesto y energía a la barra roja indija cuanta energía tienes bueno ahora mismo es épico no viene rider viene rider y va a querer asaltar al compa este pero es su conocido amigos va a ser y y ya no sí y Entonces, ¡ojo, ojo, ojo! ¡Bien, perro! Le paré una putiza al puto este ¡Listo, amigos! ¡Listo, amigos! ¡Lo tenemos! ¡A muerte, amigos! ¡A muerte, a muerte, a muerte, a muerte, a muerte! A ver, amigos, tercera misión ¡Ojo, ojo! No voy a andar cargando esto por todos lados, eh Tercera misión, amigos Tercera misión Y este es con el Big Smoke, amigos ¡Listo, amigos! A ver, tercera misión Subimos al coche de suite Hay que dirigirnos hasta Indlewood, amigos Es la misión de los grafitis, amigos ¡Listo! Hay que tachar a los perros del barrio, amigos Hay que tacharlos, eh A los malditos vallas Mira, el grafiti me ha impresionado para pintarlo ¡Claro! Vamos a ver Ok, encárgate de los demás grafitis Hay uno aquí enfrente ¡Estás bien, ven, tío! Listo, uno El segundo es por... Por aquí, amigos Es por aquí, es por aquí, es por aquí Por aquí tiene que estar el segundo No, ¿verdad? O sí Sí, aquí es Bien Vuelve el coche de suite ¡La mierda, la mierda, la mierda, la mierda, la mierda, la mierda! ¡Corre! Vuelve el carro, vuelve el carro, vuelve el carro Bien Bien, hay uno aquí enfrente Es este ¡Ojo! Ahí está, ahora sí Le está tirando de plomazos al muro, amigos Bien El segundo es por este lado Por aquí, por aquí, por aquí Lo veo, pero... Bien No se morían, amigos, eh No se morían los perros estos Bien Por aquí, oye, aquí llega un perro, eh Un policía, amigos La vamos a romper en su madre ¡Ora, perro! ¡Listo! Bien, robamos arma y macana, listo, amigos Ya estamos armados, amigos, eh Ahorita ya podemos librar una guerra Y la podemos ganar, amigos La podemos ganar, amigos Bien Es por aquí Es por aquí Es por aquí Y el graffiti Si no me equivoco Está aquí, amigos Entonces Lo tenemos Pues por aquí, ¿no? Ojo, ojo Esperen, esperen, esperen Oh, cabrón Eso es pasarse de pinche lanza Bien Listo, amigos Vamos, 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 vamos Y ahora supongo que hay que regresar a casa, ¿no? Lo tenemos, amigos, eh Me acordé del clavo Listo Listo, amigos Me dieron 200 buquis Comida para llevar, amigos Comida para llevar Y vamos con el crío, amigos Vale Pega una paliza que te cagas al carro, eh Vámonos A ver, amigos Vamos llegando Vamos llegando Es por aquí Perfecto Persigue el cochecito, amigos A ver, aquí le vamos Aquí lo vamos a voltear, amigos Corre, perro Corre, perro Corre, perro Corre, perro Corre, perro Bien Tenemos una metralleta, amigos, eh Tenemos una metralleta Listo Hay que matar a un puto, pero Lo voy a afilerear, amigos Lo voy a afilerear, eh Bien, bien Afilerealo, afilerealo Vamos Vamos, afilerealo Perro Ah, me cago en todo, amigo Lo estaba afilereando, el perro Ah, la quieres a las duras, ah Bien Se murió, amigos Se murió Se murió, amigos Y ¿A usted por qué corre? Vamos Listo, amigos Llegamos con estilo, eh Llegamos con estilo, amigos Ah, que tengo que llevar al gordo a su casa Vale, 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 vale Llegamos al gordo a su casa, amigos Listo, cerramos la puerta A ver, amigos Traemos al gordo a su casa Y creo que es pan comido, ¿no? Ya después Por aquí Bien Y ahora Cuarta misión, amigos Me están pagando A ver, amigos Quinta misión Sexta misión ya Sexta misión, eh Disputa familiar, amigos Disputa familiar Sexta misión A ver Venimos con el gordo smoke Vienes por aquí Aquí mero, amigos Ah, me van a enseñar a disparar el gordo, amigos Que me van a enseñar a disparar el gordo, amigos A ver Vamos a verlo Ojo, ojo, eh Una Dos Tres Fácil, ¿no? Listo Listo, eh A huevo Ahora hay que romper Una Dos Tres Cuatro Cinco, creo, ¿no? Una Dos Tres Cuatro Cinco Y ahora Hay que disparar al tanque Bueno Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Ahí no le doy Ahí Bien hecho Dice que soy un asesino, amigos El gordo dice que soy un asesino Y sí lo soy Sí lo soy Vámonos Ah, ojo Espere ¿Qué está pasando, hermano? Espera, espera, gordo, espera, gordo Listo, amigos Tapa el placazo Tapa el placazo, amigos Ahora sí vamos Tapa el placazo A ver, amigos Tengo que lucir los colores de la banda Entonces tengo que ir hacia el vinco Después de atropellar a este perro Hay que ir al vinco Ah, me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Listo, vamos 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 Sobrevivió, amigos Sobrevivió, amigos Sobrevivió, amigos Te va a tirar un balazo, amigos Ay, no, puto Corre Le tiré bala fría, amigos Ojo, ojo, ojo Quítese a la verga, puto Bien Me hice de una moto de policía Estas motos son super guarísimas Para moverse en el mapa A ver, venimos al vinco Bien, caminar hacia el vestidor Vestidor, 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 vestidor Listo Cualquier prenda de ropa que compres Se agregará Blah, blah, blah Ok Gracias, señor Bien Bueno, amigos Hasta aquí vamos a dejar el video El día de hoy, amigos Hemos hecho ya Seis, siete misiones En el siguiente video Vamos a hacer las que faltan, amigos Entonces Miren Me acabo de robar esta Esta belleza de la policía, amigos Eh, perro Vale, vale, vale La vamos a guardar Junto con la Rila La vamos a guardar, amigos La vamos a guardar Contestamos el numeroso teléfono Ojo, ojo, eh ¿Qué pasa? A ver Seguro el gimnasio Hay que hacer ejercicio, amigos Para ponernos bien mamados Ok Y ahí voy a aprender a pelear, eh O sea, vas al gimnasio Te pones mamado Y aprendes Diferentes artes marciales, amigos Hasta aquí vamos a dejar el video, amigos Entramos a la casa Vamos a guardar La partida, amigos Listo Guardamos la partida Y... Listo, amigos Nos vemos en el próximo video, mis perros Tchau, 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 tchau Hasta aquí tenemos Vamos a guardar Y... CC por Antarctica Films Argentina